¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Sony Xperia Proi. Para eso, mantenemos presionado el botón de encendido y luego mantenemos pulsado apagar, así, y pulsamos aceptar y esperamos un poquito. Y como ves, el teléfono ya está en el modo seguro. Para salir del modo, hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo. Pulsamos reiniciar, esperamos un poquito, y como ves, así acabamos de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!